Ustedes, más que nosotros dos con la gana, en el fondo, porque más que tuvimos que hacer un retorno al pasado, fue cómo ha sido la evolución de los noticieros hasta el día de hoy. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, los noticieros de la época, cuando estábamos en el gobierno de Pinochet, donde eran, más que nada, los noticieros eran, por ejemplo, Raquel Argandoña, que decía como, Buenas tardes, India hoy día celebra el Día de la Mujer y todo, ella vestía de gala, ella era más que nada una lectora de noticias, solamente leía el teleprompter, y no era mucho lo que, de hecho no improvisaba en nada, leía todo de pe a pa. No había teleprompter. Había, perdóname, había unos rollos, me pecaron el cuento. Oh, qué terrible, leían de rollos los teleprompteres, así como las menciones de repente ahí. ¿Te acordás cómo antes había la impresión de los papeles? El rollos de papel pasaba en un monitor. Eso. Si son de mis tiempos, querida. Claro, que era un papel que pasaba por un monitor y se proyectaba. Bueno, era todo perfecto, estaba Javier Miranda, por ejemplo, estaba la Raquel Argandoña, la Paulina Nin, que era, uno más que nada lo veía por cuán regia se veían, cómo lo hacían, porque... O sea, eran modelos que leían noticias. Eran modelos, claro, que leían noticias. O sea, luego ya después del gobierno de Pinochet, ya en democracia, vemos estos periodistas que son ya periodistas de título profesional, ya, donde más que uno que lee noticias, pero también añaden cosas de ellos propios, ¿no es cierto? Vamos a decir, Javier, a como para analizar un poco, más que nada, cuáles son las cosas que marcaron en cada época. Tú hablabas de Raquel Argandoña y Javier Miranda, Javier Miranda del 13, Raquel Argandoña de TVN, esto era en la época de Salvador Allende, después del cambio Pinochet, el noticiero 60 Minutos que se llamaba en TVN. Yo creo que había tanto acá de importante, ¿por qué ponían modelos? Estuvo Paulina Nila, Raquel Argandoña, Margot Kahl, más a futuro, pero ¿por qué modelos? ¿Por qué gente bonita? Un poco para distraer quizás lo que estaba pasando en ese minuto en la sociedad, porque 60 Minutos no le creía nadie. Siempre la gente confiaba mucho más en TVN 13, que venía ya con sus inicios del ESO Reporter, pero creía mucho más en Canal 13, que era en el fondo de la oposición, pero no se dejaba llevar tanto con las noticias, solamente de gobierno. Oye, yo creo que solamente la evolución de los tiempos en que las niñas, hoy día, ¿por qué se vende pisco con pechugas, por ejemplo? La gente quería ver gente más linda acá, en la televisión. Para mí era mucho más entretenido ver a Raquel Argandoña y que haber visto en su momento a Pepe Abad. Y sin ir más lejos, la Cecilia Boloco cuando estuvo leyendo las noticias en CNN, ¿se acuerdan? Y los peinados que usaban a la Boloco, el tiempo de mi universo, leyendo noticias. Entonces puede ser atractivo para la gente. Y también puede ser porque, como dicen las chiquillas, antiguamente solo se limitaban a leer las informaciones, pero actualmente, me acuerdo que hubo una época en que dijeron todos los locutores de noticias tienen que ser periodistas, porque ahora se estila como la cosa más relajada, siento yo, y como que ojalá el conductor de las noticias pueda además entrevistar también en vivo y en directo a algún personaje que esté en ese momento protagonizando alguna noticia, sea capaz de improvisar. Es que ese es uno de los cambios más grandes que se da ya a partir del 90 cuando empiezan a poner las parejas de conducción. Lo hizo Bernardo de la Maza con Cecilia Serrano en TVN, que marcaron, estuvieron 14 años juntos con él. Muy buenas noches. Y también lo empezó a hacer TVN, o sea, perdón, Canal 13 con Mauricio Hoffman, con la Connie Santamaría. Entonces ya empezó a ser un periodista que leía las noticias para empezar y después con la característica de que ha sido muy popular en eso, en televisión, noticias, hasta hace poco, Guillé. Entonces ya es como más opinante, más entrevista, más salirse del esquema, como lo hizo quizás Paulsen acá mismo en Red Televisión. ¿Quién no recuerda la imagen de Paulsen, parado, leyendo las noticias y con las mangas arremangadas? Que era súper informal y en su época recibió muchas, muchas críticas. Que como una persona que se arremanga las mangas, que sale sin corbata, que quizás a veces, incluso hemos visto a Mauricio Hoffman sin afeitarse. Entonces esto es un cambio de generación en el tema de dar las noticias y ya no es solamente información, sino que también se convierte en un show de noticias. Ahora, respecto a lo que va a pasar hoy día en la noche, conversamos cuando estábamos armando este tema en la reunión de pauta, entonces con el pollo decíamos como, pero se fijan, decíamos chiquillos, que ahora se apuesta por la gente joven, la Consuelo, la Soloneta, Iván Valenzuela, la Cata, ¿cómo se llama la Chiqui del Mera? La Cata de Eduardo, son gente joven. Pero ahí nos entró la duda, si efectivamente son tan jóvenes o que uno los ve jóvenes porque son más o menos, un poquito mayores que nosotros, ¿cachai? Y está cuando nosotros éramos chivos. Pero, pero, el párvulo, párvulo. Pero, para, para, la Raquel Argandoña cuando leía las noticias era una vieja de 30. Hoy día, por eso, hoy día es una Lola de 50, ¿te fijáis? Hoy día, la Soloneta es una mina de 30 y algo, de 30 años. Te digo algo, que con la imagen da cierta credibilidad. Cuando uno, yo lo hacía la comparación, uno va al médico y puede ser un médico de 17 años, pero tú, este caballero me va a operar, tú vas a confirmar en alguien que tenga 50 años y se vea canoso ya con su entero. Este caballero, por experiencia, me da más confianza. En los noticieros pasaban lo similar. Pasan lo contrario. El hombre mayor, por eso te digo, el hombre mayor, aunque no fuera periodista, pero tenía una voz potente, daba credibilidad. Hoy día, no, lo que te da credibilidad es que el tipo maneje el tema, sea capaz de conversar, sea capaz de interpretar la información y que se le cae el teleplante, se le cae lo que sea, el tipo está sólido porque sabe lo que le dio. Sabe, él lo informó. Y aparte de eso, la técnica de hoy es darle mayor credibilidad mandándolo al terreno. Muchos de los conductores, tú veas la consuelo, veas, que sea, los ve en terreno les da dos credibilidad. La credibilidad, entonces, no pasa por el aspecto físico, ni por tener barba, o ser canoso, o tener la voz profunda. Pasa por lo involucrado que esté tú en la información y en la noticia. Ese es un cambio importante en la forma de presentarlo a los noticieros sobrios. Y si además tienes efecto estético importante, como la consuela Sabere, que se ve sofisticadísima. Pero sobria, ¿no? No es sobrio técnico. Pero es sofisticada. Entonces, a mí a ella me llama la atención, porque primero yo la encuentro minísima, no siendo una mujer bella como una muñequita, sino que la encuentro interesante, fina, elegante. La Soloneta es más como una muñequita, así como bonita. Es una madre. Pero son mujeres tremendamente inteligentes. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo me acuerdo antes, cuando los periodistas los entrevistaban y les preguntaban a lo que no tuviera que ver con la noticia, no opinaban, ¿por qué? Por miedo a desperfilarse. ¿Cierto? Esa frase como muy cliché, no me quedo desperfilar. Sin embargo, hoy día siento que todos estos conductores y periodistas de noticias se atreven a ir a los matinales, los matinales bailan, de hecho la Soledad Pérez, la Mónica Pérez tuvo portada al diario en febrero por bailar en el matinal, la Soledad Nieto que animó al Festival de Vida, entonces están como más abiertos a hacer otras cosas que no solamente sean de ver noticias. Está más cercano, más creíble. Exactamente. Y se agradece. Es que yo creo que ahora lo importante es la noticia, no la persona que lo da. Buena. Entonces, si la noticia es importante, porque en ese tiempo, en los tiempos de los 70, todas estas figuras que salían, todo el mundo hablaba del peinado de la Raquel Arrandoña, del vestido de la Paulina Línia. Por lo hermoso que la haces en el presente. Claro, y nunca nadie se preocupó de la cantidad, bueno, no quiero meterme en política, pero del desastre que había en el país. Ahora, lo importante es la noticia. Si lo dice alguien bonito, alguien guatón, alguien feo, está lo mismo. Yo creo que yo creo que más allá de la noticia es cómo das la noticia. Es la manera, claro, porque en la noticia antes pasaban cosas malas, antes pasaban cosas buenas, hoy en día también, pero es cómo das la noticia, la manera de cómo te mueves. Si estás dando una noticia, todo así, con un tono de que absolutamente nadie habla las 24 horas del día, nadie te va a creer. En cambio, si hablás relajada, si te parás, si caminas por el set, y luego más encima vas a terreno, y te ves bien, y te ves solida, espérame un poco, y te ves solida con la información que manejas y con los datos que tienes, eso te va a dar treíble, independiente que tengáis 30 años o 50 años o 20 en televisión. Si fuera así, Amaro Gómez Pablo no tendría trabajo. ¿Por qué? Porque él habla como español, no habla incluso como los españoles, porque los españoles no hablan como aprender. ¿Pero para ti, Amaro, no es regla? Para nada, no le crees nada. Yo no le creo nada. ¿Pero por solamente por el acento, por la postura? Yo a Amaro no le creo nada, me pasa eso como televidente, o sea, yo lo veo y cambio canal. ¿A quién le crees más? O sea, y cuando lo escucho en la radio, con el dictador, cambio el dial. ¿Por qué cae más? No, porque lo encuentro que, o sea, perdón, yo he ido a España unas 7 veces y jamás... Una cosa es la credibilidad y la otra es que te puede... Que te patee a la persona en 7. Oye, a él le pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que él es un problema. Sí, a mí me cuenta lo que hace. No es la credibilidad de que esté en juego. No, 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 para nada. ¿Te puede agotar el acento? Me agota el acento. Yo lo encuentro a él, encantador, lo profesional, encantador. Me queda de la menor. Pero no me gusta ver la noticia del 7 por eso. ¿Sabes lo que me pasa ahora escuchando al CEA? Como que de repente los chilenos han puesto que, como que, nos dejamos poner el pie arriba. Porque cuando recién supimos que venía, a mí me encanta, o sea, no tengo nada con Chamaro, digo, pero cuando recién supimos que iba a ser el conductor central, oye, las cartas al Mercurio, a las últimas noticias, a la tercera, todo el mundo empapelando al director, ¿cómo es posible que un español ven? ¿Cómo es posible? Fue como un mes, un mes y medio. Es chileno. Pero espera, como un mes y medio, todo el mundo peleaba como era posible. Sin embargo, pasó todo el tiempo y ahora tú, ¡ay, sí! Bueno, si le preguntamos, probablemente están a la pregunta, pero está. La pelea de esa época era más por a quién estaban sacando de TVN, que ya la gente estaba acostumbrada, si las noticias también era una cosa de costumbre. Ahora, sinceramente, yo, a la persona que le creo hasta lo que reza, es a la Cori Santa María. ¿Por qué? Porque la inicié, empecé a verla en pantalla abierta, cuando hacía este programa con Cristian Sanz y todo, y hacía reportajes, no sé si recuerda una entrevista a Naranjo, al diputado, en esa época cuando tenía problemas con la señora, se involucraba a las... Tu golpe de noticia, claro. Sí, contrarrespondía, tenía toda la información, entonces, de ese momento... Tú apuntaste algo que yo creo, re importante, que tiene que ver con lo que hablábamos. Son tan jóvenes, ¿eh? Promedio, la mayoría, los 40 años. Pero además, no solamente la juventud, lo que te da credibilidad, la forma o la postura que tú tienes frente a pantalla, sino cuando te atreves, frente a la autoridad, a preguntar. Con la independencia que te da el periodismo, con el conocimiento que tú tienes de lo que estás preguntando, de lo que estás indagando, los tipos hoy día tienen una postura, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que sienten como mucho más autoridad para poder enfrentar a quien tiene al frente, a un político, a alguien de gobierno, entonces por ahí va la credibilidad de la gente que también...